¿Qué tal? ¿Cómo están amigos, amigues, amiguis? Hoy vamos a reaccionar a un vídeo de Ramón Dino que es que, bueno, se titula Supino con Halter de 80 kilos Bueno, supongo que presinclinado con 80 kilos por cada mano Vamos a ver su entrenamiento, vamos a analizarlo y vamos a ver qué podemos extraer de aquí Me interesa saber a ver qué tal están las técnicas de Ramón Dino a ver si son igual de impolutas que las de Ezeboom Como está así, no puede bajar más Si bajar un poco los codos aquí, ya podría bajar más El primer ejercicio de la serie utilicen siempre esa escalada de peso gradativa en el primer ejercicio se llama aquecimento específico aquecimento articular, higiene muscular Sí, básicamente está hablando de series de aproximación Si tú tienes que hacer presinclinado en este caso con las de 80 pues empezarás calentando con las de 20 con las de 40 con las de 60 con las de 70 y luego ya te vas a las de 80 Hay días que sentimos que necesitamos más series de aproximación hay días que menos depende Yo, el día internacional de los hijos de la madre Ahora ya los los Clássic Physique ya son los Open de hace 30 años Yo achei que estaba hablando serio, man ¿Qual que es el feriado, amiga? En 30 años más no sé no sé dónde llegaremos la verdad Finados, mano Mira, yo tengo ahora una amiga conocida que es brasileña que tiene 55 años que me comenta que en Brasil, por ejemplo hay mucho cuerpo trabajado pero porque la cultura del entrenamiento está muy arraigada es muy típico que la gente entrene entonces es por eso que hay mucha más gente que se ve bien aparte de que yo considero que también por norma general por los que he visto tienen buena genética tienen buenas formas etcétera pero también tienen o sea, también entrenan bien comen bien todo es que yo por ejemplo empecé a cuidarme a partir de los 16 años más o menos pero si yo hubiera empezado desde que nací porque hubiera tenido unos padres que ya se cuidaban pues alguien que se cuida desde que nace indiscutiblemente va a tener ventajas sobre alguien que se cuida a partir de los 16 y el que se cuida a partir de los 16 va a tener ventajas sobre el que se cuida a partir de los 30 sobre todo en este deporte que hablamos que es un deporte de años de acumular masa muscular etcétera entonces claro hay algo que se llama la epigenética que tiene que ver con pues con todo lo que comes hábitos donde vives la contaminación acústica la contaminación ambiental todo lo que pueda impactar en tu vida tiene que ver con la epigenética entonces claro si tú desde que naces tienes una alimentación X eres sedentario etcétera pues evidentemente va a tener un impacto de hecho cuando nosotros somos niños cuando engordamos cuando somos niños las células de grasa en esa época tienden más a la hiperplasia o sea a que se multipliquen las células de grasa entonces ¿qué pasa? que luego cuando somos mayores no pasa eso no hay hiperplasia hay hipertrofia pero si nosotros logramos tener por culpa de eso de haber engordado en la niñez logramos tener más células adiposas pues de mayor probablemente tengamos más tendencia a acumular grasa entonces no ser gordo de niño es importante ¿qué pasa crack? hermoso hermosa hermosa bueno antes de seguir con el vídeo tengo que recordarte que suscribirte a este canal es completamente gratuito también puedes activar la campanita para que te avise en cada vídeo que suba y en la descripción de este vídeo tienes mi whatsapp para poder preguntarme sobre asesorías programas enfocado en cambio físico mejora del rendimiento etcétera puedes seguir con el vídeo saludos es lo que te digo no puede bajar más por justo por eso porque tiene como es que digamos que tiene el codo a la altura del hombro y el mismo hombro no le deja bajar más no me gusta el press que hace me gusta muchísimo más el press que hace cebum que lo hace con el codo un poco más abajo en un plano muchísimo más favorable para trabajar incluso la parte alta del pectoral porque editor ponnos una fotito aquí de la parte alta del pecho porque si vemos que si ponemos el húmero así las fibras están alineadas con el húmero y va a trabajar pues de una manera mejor y no te va a limitar el hombro que yo de hecho haciendo presses así hace años no me lesioné pero empecé a tener una molestia que me limitó un poco los entrenamientos y tuve que ir a un fisio y al final ya pues se me pasó pero veis el recorrido que está haciendo porque muchos dicen no pero es que con mancuernas pues es que hay más recorrido bueno depende de cómo lo hagas también porque en este caso si trazamos una barra por aquí nos podemos estar dejando un palmo de recorrido y es que además hay que entender que también las mancuernas son mucho más inestables entonces cuando agarramos mucho peso nos cuesta también controlarlas porque tenemos varias articulaciones que controlar la muñeca el codo el hombro entonces es más complicado con la barra es más sencillo bueno y si ya nos vamos a la smith pues es tremendamente más sencillo o en una máquina esto simplemente hay que tenerlo en cuenta no es mejor ni peor simplemente a tener en cuenta pero evidentemente yo bajaría más si no puedes bajar más porque como he dicho antes tienes los codos muy arriba pues intenta bajar un poquito más el codo porque en este plano vas a poder bajar más fácilmente y te va a dejar mejor el hombro se está haciendo medio recorrido ya sabemos porque Feum te gana nada de probar ahora va a hacer la serie con 80 que es la serie más pesada pero yo recomiendo que la serie anterior que hemos visto con 70 le ha dado duro ha estado muy cerca del fallo a pesar de la técnica ha estado muy cerca del fallo que pasa que acumulas fatiga y como acumulas fatiga ahora con 80 evidentemente esa fatiga la vas a notar el máximo peso posible o sea el máximo peso que vayas a utilizar ese día debe ser tu primera serie efectiva sin fatiga porque así le vas a poder sacar mucho más rendimiento y en el tiempo vas a poder ir comparando las cargas de una mejor forma que ya sé que esta gente no lleva ningún tipo de control de las cargas ni apunta nada pero lo digo para vosotros yo cuando doy consejos no hablo de ellos hablo o sea estoy pensando en vosotros os quiero os quiero en fin eso entonces haces tus series de aproximación sin fatiga lejos del fallo a lo mejor con 70 habría hecho una se suele hacer con 60 habría hecho 3 o 4 con 50 habría hecho 6 o 7 y con 30 o 40 pues ya habría hecho también 6 o 7 poquito a poco calentando bien y luego ya empiezo con las más pesadas para intentar sacar el máximo peso posible esto se llama o podríamos llamarlo como el top set hablamos de top set y luego back off podría ser o top set que es la primera ¿por qué se llama top set? porque es la serie donde vas a tener más rendimiento más repeticiones con mayor peso porque luego ya la segunda la tercera estás fatigado y evidentemente tu rendimiento va a ser menor no tiene que ser al revés es que siempre lo hacemos al revés o mucha gente lo hace al revés no series de aproximación máximo peso intentamos sacar máximo rendimiento y luego ya las siguientes series probablemente tengas que bajar el peso porque si mantienes el mismo peso también lo puedes mantener porque a lo mejor en la primera serie puedes hacer me lo invento con 80 kilos haces 8 repeticiones si tú mantienes el peso de 80 kilos para la siguiente serie aunque hagas un descanso completo entre comillas porque no es completo completamente pero ya me entendéis alrededor de 3 minutos 2-3 minutos puedes estar seguro que si vuelves a agarrar 80 vas ya no vas a poder sacar 8 sacarás 6 sacarás 7 y en la siguiente serie ya no podrás sacar 6 o 7 sacarás 4 o sacarás 5 ¿por qué? porque vas acumulando fatiga eso si te acercas al fallo si no te acercas al fallo evidentemente no vas a acumular fatiga y no te va a perjudicar las siguientes series pero entonces ¿para qué las haces? si no te acercas al fallo que son las series realmente importantes cuando hablamos de hipertrofia si no te acercas al fallo no te va a repercutir en las siguientes series pero también será una serie que no cuenta es una serie de calentamiento es importante si os dais cuenta Zebum cuando hace este ejercicio es que yo no lo entiendo es que tiene los codos ahí arriba no lo entiendo bueno si os dais cuenta Zebum cuando hace este ejercicio baja hasta que las mancuernas tocan el pectoral pero es lo que digo con esta posición del húmero con el hombro es probable que no sea capaz de bajar bien o no se sienta cómodo bajando más tendría que tener el codo un poquito más cerca del tronco como ya comenté antes así va a ser más fácil poder bajar más hacer más recorrido que la mancuernas llegue a tocar el pectoral y subir mucho mejor mucho mayor recorrido más trabajo porque muchos dicen no ves que si no baja más es porque no podrá claro que puede claro que puede en este caso por supuesto que puede lo que pasa es que hay un poco de ego en la serie más un vamos he fa porra joga oi paralho oi 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 también es lo que digo para el promedio de gente que están viendo este video no le va a convenir hacer un press con los hombros así que ya expliqué otras veces no es que sea lesivo sino que se va a llevar más trabajo el pectoral o sea perdón el hombro por eso a lo mejor él tiene deficiencia en el pectoral porque él mismo lo ha dicho que tiene deficiencia en el pectoral respecto a sus hombros y sus brazos puede ser por eso porque hace los preses metiendo demasiado el hombro en vez de proyectar más el pecho hacia adelante y esconder el hombro tiene como el hombro muy expuesto y hace como un recorrido en donde prácticamente yo creo que trabaja más el tríceps que el pectoral en muchos casos aquí también es lo que es lo que estaba comentando antes sigue haciendo un recorrido corto y se ayuda mucho de inercias lo hace muy rápido entonces me gusta muchísimo más como lo hace Cebu o a lo mejor incluso Nick Walker que lo hace con mucho peso pero lo hace controlándolo hace el recorrido más completo que puede aunque no en todos los ejercicios hace tiempo que no lo veo pero lo hace mucho más controlado más que nada en lo de las excéntricas se recomienda que no sean muy lentas ni tampoco muy rápidas ¿por qué no muy rápidas? pues porque te ayudas de la inercia imagínate que el músculo tendón imagínate que es un muelle ¿no? si tú lo estiras rápido te vas a ayudar de la energía elástica del mismo para subir entonces es por eso que si tú bajas incluso haces una pequeña pausa en el punto más bajo te va a ayudar a trabajar mucho más el músculo ¿no? es por eso que ¿en qué entrenador lo vimos? bueno Hannity Rambeau entrena mucho como digo así con más controlado con alguna pausita en el punto más bajo y ¿quién otro había visto yo que también? no recuerdo pero sí aquí sí aquí sí que está haciendo mucho más recorrido para este ejercicio pues de todos modos eso es lo que comentaba ya lo he comentado en otros vídeos el tema de encogerte mucho y adelantar mucho los hombros pues puede hacer que no trabajes tanto el pectoral y se lleve el trabajo pues otros músculos ¿no? no pero es que él está mucho más grande que tú míralo está muy fuerte será que funciona bueno hazlo si es que de verdad que yo no te estoy diciendo que no lo hagas en ningún momento yo no tengo nada en contra de Ramón Dino de hecho siempre que vemos un vídeo de Cebum siempre estoy halagándolo o sea no le corrijo nada nunca por eso ya no reacciono a sus vídeos porque es muy aburrido porque no le corrijo nada nada todo bien entonces no sé si el que está con él con Ramón Dino en este vídeo es su entrenador si es su entrenador cambia de entrenador Ramón casi que prefiero un Honey Rambo o o alguno parecido que a pesar de que no entrenan como entrenaría un natural por lo menos creo que te va a servir más porque tienen muy en cuenta la técnica también es verdad mira aquí sí que está haciendo más recorrido lo que pasa que yo le recomendaría que se subiera un poquito más o sea en este tipo de máquinas tú puedes subir un poquito el sillín más para arriba así en el codo en vez de quedar aquí quedaría más así como estaba comentando antes si quedara por aquí involucraría menos el hombro la articulación del hombro y podría bajar de forma más fácil más segura más cómoda podría tirar para atrás hacer mayor recorrido más fácilmente y son todo ventajas mi pana son todo ventajas por lo que veo él es más wader muy wader ha hecho no sé cuántos ejercicios de pecho mucho volumen para un solo músculo en un día funciona claro funcionar funciona la frecuencia uno entre comillas funciona funciona lo que pasa que a día de hoy para un natural pues yo recomendaría que hiciera frecuencia dos si vas a hacer a lo mejor 20 series de pecho pues no hagas 20 series en un día le vas a sacar mucho más partidos y el lunes haces 10 y el jueves haces 10 si contáramos el peso total y repeticiones totales a la semana piensa imagínate hacer el lunes 20 series de pecho ¿no? y ya no hacer pecho más en toda la semana hasta el lunes y vamos a compararlo con hacer pecho dos veces por semana frecuencia 2 lunes, jueves 10 series y 10 series en total ¿en qué escenario vas a poder levantar más peso y vas a poder hacer más repeticiones? partiéndolo ¿no? porque si haces 20 series en un día evidentemente a la mitad del entrenamiento vas a tener una fatiga tremenda en el pectoral y todos los músculos que involucran los ejercicios que estás trabajando y llega un momento que más volumen no va a ser eficiente estaríamos hablando ya de volumen basura ya estás totalmente fatigado tu cuerpo ya no es capaz de activar las fibras sobre todo las de más alto umbral de forma eficiente que son las de mayor hipertrofia por lo tanto no tiene mucho sentido si lo partes le vas a poder sacar mucho más partido y vas a poder progresar más fácilmente en el tiempo y acabamos con un ejercicio de elevaciones laterales con máquina nada más que decir espero que hayan aprendido algo más el día de hoy para atletas naturales no dopados es diferente bueno yo creo que será diferente no sé porque entrenan muy diferente a los naturales así que nada ya saben interesados en programas asesoramientos etcétera tienen mi whatsapp en la descripción del vídeo y dentro de poco ya saben que voy a sacar a la venta el curso en programación del entrenamiento para que vosotros mismos podáis armar vuestras rutinas por años sin ningún problema y seguir progresando como lo haría un natural y no alguien que usa chuches saludos